Ahí estamos, vamos a tomar un receso para que todos puedan tomar el refrigerio. Ahí estamos, se están preparando y extendiéndole la invitación a todos los niños, a todas las niñas de Pacan Deo para que se inscriban en vacaciones recreativas, informes en la administración. Ahí están, no se coloquen de pie porque falta el humo. ¿Preparados? No está escrito. Muy bien. ¿Listo?